3 a 0 de este Newell que va por el campeonato y de derecha le quedó apoyando allí solito British le reclamaba una falta al árbitro que lo tomaban de la camiseta y que no lo habían dejado acceder a la pelota bueno, no aparece British allí en la foto de Eince no veo ninguna falta Eince solito de derecha